Se me acaba el argumento y lo mero lo honguía Cada vez que se parece frente a mi tenadomía Proyecemos ya no entiende de consejos ni razones Se me entiende pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya no han es quebrado los talones Aunque me lo han devolvido Que ayer sí es el que no era útil para esta Y un fruto es el que es sordomura Tu pedra se te saluda Es todo lo que hicieron por ti me he convertido Una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Como dije anoche, no como lograr Ya, 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 ya Ya me trae por la izquierda, dile pie, leo con el mundo Si pudieran escoparme de tu voz, si pudieran escosarme de tu nombre Si pudieran arrancar mi corazón, esconderme por no me siente nuevamente Uta cerca, sorda, muda, tope, traceta, saludar Es todo lo que si no por ti me he convertido Una cosa que nada hace, otra cosa más que malte Como dije anoche, no como me he convertido Oh Oh Ahora se va a caer y reaseñar También se va a cañar Completamente descorollada O en caña me reaseñar No, 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 no me te escuchas No, no me digo Ah, mira, bien Quién vas a hacer conmigo Lo que vas a hacer conmigo Vas, vas a hacer conmigo En bruta sangre solo mora Torpe trasera su brudal Es todo lo que si no aprende Me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Es como dije anoche No como lo olvidarte No como lo olvidarte No como lo olvidarte Si Talking in my hair and talking in my hair And it doesn't mean that much Because it's really all about the music